Bueno, buenas tardes a todas y todos, compañeras regidoras integrantes de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustentable y Derechos Humanos. Agradezco la presencia de cada una de ustedes y al mismo tiempo aprovecho para enviar un saludo a quienes nos siguen por medio de las redes sociales. Así también agradezco la asistencia de la directora del DIP Municipal, Merina Gallegos, a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina Tonalá, la abogada Elsa Ollín, y a Elena por parte del DIP Municipal, gracias por atender la invitación a esta sesión, sean ustedes bienvenidas. Muchas gracias. Continuando con el desahogo de la sesión, la que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal conforme a los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, siendo las 14 horas con 8 minutos de este lunes 26 de junio del 2023. Damos inicio a esta sesión y para efecto de verificar el quórum legal y el cumplimiento al primer punto del orden del día, les solicito al Secretario Técnico, nombre y lista de asistencia. Buenas tardes a todas y todos. Como le indica la directora, presenta el procedimiento de nombrar y registrar la asistencia de los integrantes de esta comisión. ¿Legida, Presidenta de la Comisión, Laura Elena de la Fría? Presente. ¿Regidora vocal, Karen Vicena, de otras semanas? Presente. ¿Regidora vocal, María Esther, de ella la dama? Presente. ¿Regidora vocal, Ana Priscila, González García? Entre presentaciones. Ahora, el procedimiento que se encuentre presente, la mayoría de las integrantes de esta comisión. Gracias, Secretario. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia del codo ilegal, por lo que se dejara legalmente abierta la presentación, siendo válidos los acuerdos y trabajos que de esta semana. Continúe con el orden del día. Como lo indica el regidora presente, en cumplimiento del segundo punto, me permita al lector del orden del día propuesto para que se establecieron el siguiente. Número 1, lista de asistencia en cada acción del fútbol legal. 2. Lectura en su caso, aprobación del orden del día. 3. Lectura en esta acción anterior de fecha 23 de mayo de 2023 y aprobación en su caso. 4. Se presta para su conocimiento en consideración de su caso, aprobación o deshecho en la propuesta de informe con carácter de dictamen final. Acuerda y dictamen con el número 614, concedente a la implementación dentro de los programas de Instituto de la Mujer para el Corazón Tío en Tonalá, 1. Jalisco, el proyecto denominado Escuela de Fabricación Digital Femenina del Municipio de Tonalá, Jalisco. 5. Análisis del cuarto número 635, tornado a esta comisión con fecha 8 de mayo de año y curso, que tiene perfecto en la creación de un centro de comienzo y familia supervisada. 6. Asuntos varios. 7. Señalamente de la opción de atención, clausura y término. Gracias, secretario. Si se mete a su consideración, requidora sea el orden del día y votación económica, se pregunto que se decide de aprobarse. 7. Presidenta, de la comisión de informe, el calor del día es aprobado por la medida de la mayoría de los integrantes, por lo que pasamos al tercer punto del día, que es lectura del acta de la sesión anterior, de fecha 23 de mayo de 2023, y aprobación en su caso. 7. Se somete a su consideración, regidora, a ser que se omita la lectura de la minuta de la sesión de fecha 23 de mayo de esta anualidad, en razón de que se les hizo llegar a sus colores electrónicos para su revisión y observaciones en su caso, por lo que somete a su votación en que se apruebe su contenido. 7. Presidenta, de la comisión de informe, el calor del día es aprobado por la medida de las mayores integrantes, por lo que pasamos al tercer punto del día, Dijera presenta el informe que sea aprobado por la mayoría, la misma en la lectura de la minuta de la sesión urbana del fecha 23 de mayo de 2021, así como su contenido. Gracias. Continuamos con la agenda. 7. Presidenta. Como lo indica Dijera presenta, pasamos al cuarto punto del día, haciendo la presentación, para su conocimiento, Leyenda y conciliación, y su caso aprobación desecho, la propuesta de informe con carácter, de dictamen que la acuerdos nº 614, concedente a la implementación dentro de los programas de Instituto de la Mujer para el Ecuador Sultima de Tolalán a Cáliz con el proyecto denominado de la Escuela de Fabricación Digital de Tolalán a Cáliz Bueno, no sé si tengan observaciones referente al dictamen se les hizo llegar y va en el sentido de ir a instruir al Instituto Municipal de la Mujer para que ellos firmen los convenios convenientes y se adapten en este caso si tienen sobre todo el espacio físico y la seguridad económica para poder llevar a la escuela de fertilización No sé si tengan alguna observación Bueno, entonces, no habiendo observaciones al proyecto del dictamen que se les hizo llegar en tiempo y forma y que se presenta en esta sesión, se somete a su consideración la propuesta del dictamen final que resuelve el acuerdo número 614 de la sesión rutinera en fecha 30 de marzo de 2023 concerniente en implementación dentro de los programas del Instituto de la Mujer para el Ecuador Sultima de Tolalán a Jalisco el proyecto denominado Escuela de Infantilización Digital Femenina del municipio de Tolalán a Jalisco Dijera Presidenta, el informe que ha sido aprobado por la mayoría de las autoridades presentes es dictamen final referente al acuerdo número 614 Bueno, gracias Por la mayoría de las autoridades presentes pasamos el quinto punto de ruta en día siendo el análisis del acuerdo 665 turnado a esta comisión con fecha 8 de mayo del año impuesto que tiene por objeto la creación de un centro de convivencia familiar supervisada en el municipio Gracias Bueno, para el análisis de este acuerdo número 665 que tiene por objeto la creación de un centro de convivencia familiar en el municipio Bueno, nos permitimos invitar a la directora del DIN municipal Melina Gallegos a la secretaria ejecutiva de SIPINA y a Elena a fin de escuchar su opinión en torno al tema y pues estas puedan ser tomadas en cuenta y a consideración para revisar el dictamen Por lo que en estos momentos le concedo el uso de la voz a la directora del DIN municipal Melina Gallegos Gracias Buenas tardes Muy bien Por fin, nuestra compañera Elsa me hizo mención que en la sesión del pleno se había mencionado el tema del centro de convivencia y bueno para este caso la licencia de Elena y yo ya habíamos acudido con la magistrada para ¿Cómo se llama? ¿La policía de Elena? ¿Recuerdas? Para revisar la situación ya que ella ya ha tenido ya una reunión con el presidente municipal y ya me ha platicado sobre el tema entonces acudimos nosotros a reunirnos con ella para conocer cuál era la necesidad que tiene el Poder Judicial para un centro de convivencia ya que solamente existe uno en Zapopan y uno en Guadalajara En la reunión con ella le pedimos que si era posible conocer los espacios físicos de los que existen y que son suficientes y además muy lejanos de la gente que vive en otros municipios como Tonalá que no nada más esto me habla del municipio que tiene esa necesidad hay otros municipios que también cuentan con un espacio de esa naturaleza y la razón de a razón de estar tan lejos evita que los padres puedan cumplir con las convivencias con sus niños pues bien en ese mismo día nos abrieron la puerta de Zapopan que nos mencionaba pues era así como algo como un modelo a seguir y acudimos para revisar cuáles eran los espacios que tenían y cómo podíamos cumplir nosotros con una necesidad como tal entonces bueno ya revisando los espacios nos dimos cuenta que podíamos cumplir perfectamente con lo que se requiere y a sugerencia de presidente con la magistrada fue que no solamente fuera a tonalar el municipio que se viera beneficiado sino como lo hicimos con la casa de medio camino para mujeres violentadas también otros municipios participaron ya se tuvo un acercamiento con la presidenta municipal de Placepaque y ella nos mencionaba que ellos estaban también en el proceso de tener su propio centro entonces generamos una reunión en donde asistieron la la presidenta del del consejo de Zafo Planejo personal de Zafo Planejo y ellos se proponen o se muestran interesados en también de parte a nosotros en un principio nos habían hablado que podía ser gente desde Isla Huaca ¿verdad? desde Isla Huaca de los delbrinos de Chapala y otros municipios lejanos lo cual consideraba sociable posteriormente en esa misma semana tuve comunicación con el juez Edgar Tello que es de uno de los jueces que nos estarían mandando personas de padres de familia para la convivencia con sus niños y pues ya afinamos detalles con ellos a razón de estar trabajando en este momento ya con el protocolo de evaluación familiar el reglamento interno y nosotros ya juntaremos con el espacio el espacio propuesto está en el sistema DIF justo dentro del sistema ya que la UAVI sería como parte vigilante de este espacio para esto nosotros tendríamos que mencionar a los jueces cuál es el horario en el que nosotros estaremos funcionando para que ellos manden las indicaciones a los padres de familia en qué lugar tienen que visitar a sus niños dentro de lo que visibilizamos en el punto de acuerdo pues efectivamente habla de que los padres los niños tienen el derecho de poder convivir con sus padres pues que se habla de un tema presupuestal justamente yo creo que es ahí donde se atoran muchos puntos de acuerdo que se suben al pleno ya que no se revisa el derecho financiero del municipio nosotros en el sistema hemos estado cuidando justamente esos detalles porque efectivamente pues no nos dan los recursos para estar abriendo este guarderías entonces todo lo que se propone dentro del pleno del ayuntamiento y que bueno que es derecho al final de cuentas de los regidores pero nunca se fijan cuál es la situación financiera del municipio y si tenemos los perfiles necesarios a estos espacios yo con mucho respeto sí sucedía aprovechando que están las regidoras de la policía pues que antes de eso tocaran base con nosotros al final de cuentas esa que nos corresponde en poder decir si se puede o no se puede ¿por qué? pues porque si no de repente nos encontramos ya con una barrera que es la financiera y eso pues nos no lleva tiempo y al final de cuentas las propuestas por buenas que sean se quedan atoradas en este sentido nosotros hemos tratado de cuidar la situación financiera y yo venía preguntando ahorita con las licenciadas el tema de que tenemos algunos nombramientos que tienen que no tienen razón de ser tenemos nombramientos de las artesanías y cosas así y estamos en un proceso de modificar la cantidad laboral para que esos nombramientos que son obsoletos puedan ser cambiados por otros fundamentos que si se requieren el perfil adecuado para manejar estos espacios para estos espacios lo más que necesitamos son tres personas que sería una mesa interdisciplinaria de abogado trabajadora social y psicólogo son los medios que requerimos porque eso nos facilita dentro de las instalaciones del sistema nosotros hemos estado haciendo adecuaciones desde hace buen tiempo tratando de eficientar los espacios para la guardia principalmente pero al nacer este tipo de necesidades y entender que es parte de los derechos de nuestros niños y en aras de que los padres y los niños puedan seguir cumpliendo independientemente de la relación que tenga la pareja pues optamos por darle para adelante a estas situaciones y bueno ya una vez que nosotros tuvimos como que todo el programa listo y aquí con el presidente le comenté los avances que teníamos con la magistrada los avances que teníamos con el juez y que teníamos nosotros como para decir si podemos es muy probable que no lo podamos hacer con los demás municipios porque simplemente con el tema de la casa de medio camino pues apenas estamos terminando de cumplir con los con los perfiles que se le solicitaron a los demás municipios nosotros ya tenemos nuestro personal completo pero los demás municipios no encuentran trabajadora social no encuentran psicólogos están como muy limitados en el tema del personal y eso nos hace atrasarnos a nosotros en nuestros proyectos pero para este hecho determinado si podemos nosotros decir que podemos avanzarle este telespacio reitero falta hacerle algunas adecuaciones que nosotros consideramos que en un mes mes y medio más o menos podríamos tener ya totalmente habilitado para que pueda empezar a funcionar los horarios los determinamos nosotros y lo más seguro es que alguien de la UABIFAM que ya tiene experiencia con el tema se cambie a este espacio como la persona encargada y podamos hacer algunas contrataciones con los perfiles adecuados para cubrir esta necesidad entonces lo que se coincide en estas necesidades y que se camine en el mismo sentido yo celebro que podamos estar aquí sentados porque finalmente efectivamente es un derecho de nuestros niños a nosotros nos había mencionado que se proponía que fuera en el centro de atención a mujeres de 72 horas lo que es enviable como de ser ahí de ninguna manera y acá nosotros evitaríamos incluso que un elemento de la policía tuviera que estar en un lugar porque tiene que estar sí o sí alguien de seguridad pública en el momento en el que el papá esté en la convivencia o la mamá con el niño y nosotros ya contamos de planta con un personal de seguridad pública ahí en el sistema entonces quedaría en las mismas instalaciones del UABIF pero nuestras adecuaciones para que tengan lo que tiene básicamente el espacio que es es un área donde el papá pueda convivir a hacer algo de comer con el niño sin necesidad de utilizar fuego un espacio de área verde una biblioteca que nosotros hallamos a varias adecuaciones tenemos una biblioteca en un autobús que está ahí parado en dar servicio porque está sin motor porque creo que alguien en alguna administración pasada se perdió el motor por ahí entonces estaríamos moviendo el vehículo al área verde para adaptar el espacio junto con ese camión de biblioteca y así disminuir gastos y darle actividad a lo que ya tenemos para poder cumplir con esta necesidad es básicamente lo que tenemos pues muchas gracias Meli para nosotros pues era importante como dices escucharlas y precisamente el objetivo de esta mesa pues era saber si el sistema tenía las condiciones para nosotros previo a dictaminar pues esta iniciativa saber las condiciones que veo que ya tienen muy aventajado de trabajo y pues celebro que el compromiso que siempre han tenido por parte del sistema adiputo con cipina con la niñez tonalteca esto fue una recomendación que se nos hizo llegar es por eso que nosotros subimos la iniciativa pero veo que ya tienen los trabajos muy adelantados entonces el objetivo de esta mesa era precisamente eso saber que condiciones teníamos como sistema adipo municipal para nosotros girar y dictaminar esta iniciativa en torno a instruir al sistema adipo porque al final de cuentas ustedes son quienes tendrían que firmar el convenio con el consejo de la adjudicatura y poder hacer los convenios necesarios para poder ejecutar esta iniciativa entonces pues agradecerte Meli agradecerles y pues ya ahorita ya nos das como un contexto y un norte de cómo nosotros podemos dictaminarlo y saber que si estamos en condiciones para poder llevar a cabo y concluir esta iniciativa gracias y de hecho la entrevista fue con el consejo de la adjudicatura nada más me recuerdo el nombre de la de la concienciada ¿no? 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 Tatiana entonces ya ella está en conocimiento de todo estamos en una comunicación constante con su asistente y este y el presidente está al tanto también de lo que yo hemos trabajado entendiendo pues que tenemos que tener lista una documentación que es básica como el reglamento justamente y este bueno reitero que bueno que se considera pues en temas que son importantes y este y al final de cuentas producen el reglamento muy bien muchas gracias este bueno agradeciendo la participación de la directora municipal pues concedemos el uso de la no sé si tengan alguna participación en el ena o en esa perdón no pues habíamos trabajado en conjunto entonces los panel mismo son gracias gracias no ya vamos a terminar pero no se pueden retirarse o sea era prácticamente escuchar si teníamos otro tema ya un foto y nos retiramos si si gusten retirarse pues únicamente agradecerles ya ahorita ya con eso pues nos ayudan bastante para nosotros poder caminarlo y también de la misma forma pues ponernos a las órdenes de ustedes que al final de cuentas son quienes van a ejecutar esta iniciativa para darle continuidad a esta a esta iniciativa y pues antes de que se retiren no sé si tengan la respuesta sí bueno sí tomarla gracias presidenta tomar el uso de la voz nada más para decirles lo mismo muchas felicidades de conocer el trabajo titánico que han estado haciendo por parte del TIP y todas sus áreas en conjunto porque se ve y se nota en el mismo muchas gracias nos vamos a invitar entre el 3 y el 7 de julio aprovechando vamos a inaugurar un CECAPI que es un centro de convivencia entre madres y niños entendiendo que la primaria infancia es lo más importante en la vida de un niño para su desarrollo en uno de los espacios que nos generaba pues mucha preocupación y lo quiero aprovechar pues el espacio para mencionarlo a nosotros una guardería nos está costando anualmente un millón seiscientos mil pesos o un jardín de niños como el que tenemos cuando empezó la administración a raíz de la pandemia es lo que nos mencionan los espacios se fueron vaciando de niños porque las las clases eran virtuales nos dejaron un espacio con solamente catorce niños en donde teníamos tres maestras una directora una trabajadora social una doctora una psicóloga una persona de la SEO y una persona de la cocina es decir nueve trabajadores para catorce niños era un ciudadano o sea y era una maestra tenía un solo alumno entonces el primer ciclo escolar hicimos convocatoria de ese lugar tuvimos dos niños escritos y no más entonces decidimos que era un gasto oneroso y que no que había mucha oferta educativa en todo el municipio se hizo una investigación cuántas guarderías cuántos jardines de niños había y cuál era la verdadera necesidad de la gente de nuestro municipio encontramos entonces que no era la necesidad primaria que hubiera esos espacios por la gran oferta que había entonces uno de esos espacios se cedió y usted sabe elegidora para la tección de las mujeres violentadas que es Enoma Dorada justamente y bueno en lugar de invertirle un millón seiscientos mil pesos a un espacio estamos trabajando el tema de la violencia con las mujeres en ese lugar y otro de los espacios es Enoma Bonita en donde también se hizo ya por dos ocasiones convocatoria y tenemos poca respuesta para poder meter a los niños a ir al jardín de niños y decidimos hacer un convenio con el gobierno del estado para que se instale un SECAP que es ese centro de convivencia infantil entonces creo que tengo la ficha técnica y en esto ya está concluido totalmente la la y justamente me está preguntando cuántas personas asistirían este es un espacio donde se fomenta la crianza amorosa y se amplía la cobertura del servicio educativo dirigido a los niños de cero a tres años se enfoca para brindar atención especializada en nutrición educación y cuidados generales se atenderán mínimo 20 familias por semana y es en conjunto el agente educativo con los padres de familia sin ser una guardería se realizan muestras de comida para que los papás aprendan a cocinar adecuadamente y se le da capacitación a los padres en este sentido el gobierno federal aporta equipamiento personal alimentos y capacitación en ese sentido nosotros estaríamos gastando nada el gobierno estatal la supervisión y la protección del proyecto y nosotros como gobierno municipal el espacio los servicios como agua luz y la seguridad yo de todas maneras se ha seguido pagando agua luz durante todo este tiempo entonces es algo que nos va a generar un gasto mínimo pero nos va a dar una gran cobertura en la primera infancia en zonas que están denominadas como de alta vulnerabilidad y con algo de violencia este lugar este lugar es Loma Bonita que nos atendería en Rosario Salamitán Loma Bonita Altamira y bueno todas las coloques que de alguna manera están ubicadas ahí es el primer centro que se logra en el estado ¿cómo se llama? C-CAPE C-CAPE C de casa otra vez C de casa A E de papá y de iglesia centro comunitario de atención a la primera infancia igual les mando la ficha les mando la ficha sí estamos contentos porque es el primer municipio que logra este convenio y bueno, creo que es darle otro uso a nuestros espacios cubriendo las necesidades del municipio sin que nos genere una gran inversión y de alguna manera viene a solventar algunas otras necesidades que luego no tenemos visibilizadas entonces ahí tienen ya ya me llegó y estaríamos, depende de la agenda del presidente entre el 3 y el 7 ¿no te lo comentaré en el momento? Sí, la primera se me dio Sí, yo se los mando más Este, depende de la agenda del presidente estaríamos ya en posibilidades de llevar a cabo la inauguración y bueno, es parte de lo que seguimos trabajando en el sistema Bueno, pues muchas gracias Gracias a ustedes Muchas gracias por su presencia y por el apoyo Muchas gracias Gracias Y se han concluido los trabajos de la presentación de la Comisión de Edilicia de Igualdad, Sustentia y Derechos Humanos Muchas gracias Gracias Gracias